Iniciar tu propio negocio desde casa es el comienzo de una decisión para mejorar tu vida y cambiar tu futuro. Imagina construir un negocio global basado en economía solidaria donde miles de personas de forma inteligente se están beneficiando. ¿Qué tal si existiese una oportunidad de tener un ingreso ilimitado donde pudieses ayudar a los demás a ahorrar dinero en sus cuentas de servicio telefónico y ganar dinero cada vez que los demás paguen servicios como la luz, el gas, el internet o la televisión cada mes? Imagínate tener la posibilidad de convertir tus gastos en tu fuente de ingresos y poder ayudar a otros a que hagan lo mismo. Ventaja. Tú y tus clientes pueden obtener hasta un servicio libre del teléfono celular para recomendar a tus amigos tu nuevo negocio. Imagínate no tener que pagar nunca más una cuenta de servicio telefónico. Esto ahora es posible. Además tendrás a la mano un sistema de formación que te permitirá crecer de una forma más sencilla y sólida en el tiempo hasta desarrollarte con un empresario de éxito. Simplemente ingresa la información a continuación y contacta a la persona que te recomendó este video sobre cómo tomar ventaja de esta oportunidad histórica que se está lanzando en México, Colombia, Perú, muchos países más del mercado latino. Gracias. Gracias.